Tengo una teoría de que si le doy por aquí, por este angulito, voy a llegar... ¡No! ¿Así? ¿What? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, igualito a nosotros! ¡Hola, chipset! ¡Dale, amigos! ¡Aquí en un nuevo video de Goldfit! Yo no soy de lo mejor ¿Por qué no soy de lo mejor, papi? Estoy enojado, estoy enojado ¿Estás enojado, papi? El día de hoy los he traído a la purosísima competencia épica de Goldfit 2 No lo sé, pero bueno, estoy con el abuelo Pili Hola, abuelita ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Hola, hola, soy el abuelo Pili No, tú eres chido, tú eres chido Eres el abuelito Pili, bro ¿Cómo vas a hacerte el abuelito Pili? Esa cara de maldad, esa cara ha visto cosas que nadie de nosotros ha logrado ver Chivio Arranca, papi, arranca, 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 arranca Vamos a ir por turno A ver, a ver, tiene que ser un tiro perfecto ¡Nio! Adiós, bro ¡Hola! Que te vaya bien, su madre, boy ¡Ok, ok, ok! ¡Adiós, chavales! ¡Hola! ¡Vete, vete, vete! ¡Casi se cae, casi se cae! Ok, chido ¡Hola! Voy yo, voy yo, voy yo Me sigo moviendo, güey ¿Cómo te vas a seguir moviendo? ¡Mira! ¡No, mira! ¿Por qué se mueve solo? No he tocado nada Ahí voy ¡Es un enfermo! ¡Es un enfermo! Ya, 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 se que ha parado Ahí está ¡Pero sí! Voy yo, voy yo, voy yo ¡Fua! ¡Oye, chate eso, viejito! Esto es lo más pro ¡Ahí, viejito! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, chico, sí, chico, sí, chico! ¡Mira, mira, mira! Ahorita me voy a resbalar No, creo que no me voy a resbalar Amigo, yo creo que no voy a llegar con chido ¿O sí? ¿Será que sí? ¡Sí, chico, 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 chico! ¡Oh, no! ¡Empújame, empújame! ¡Y casi! ¡Oh, no va a empujar, güey! Es que así no funciona, papi No funciona ¡Pero va el viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Sí, sí, me muero! ¡Ah, me muero! ¡Ok, ya se muere, viejito! ¡Salta! ¡Oh, lo muere! Amigo, el viejo con sarco iris Ese poderoso marco ¡Ojalá que me empuje, güey! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aquí lo recibo, lo recibo! ¡Mujame a mi, chico! ¡No puede ser! ¡Ahí se regresó! ¡Hombre! ¡Eh! 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 ¡Yo, bro! ¡Cómo andábamos! Vale, vale, no me che, vale, no me che Dale, dale, dale Vale, vale, vale Tiene que ser un tiro perfecto, amigo Voy a hacer esto ¡Un tiro limpio! Ya perdió Bueno ¡Wow! ¡Se agarró! ¡Bueno, les estorbo! No te preocupes, cara Voy yo, papi, voy yo ¡Te muevo! ¡Desgraciado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Quedé perfecto! Amigo, qué asco No, no, no ¡Va a su viejito, va a su viejito! Es que, amigo, qué asco, qué asco ¡Qué asco! ¡Eso es! ¡No! ¡Ustedes se quedaron! ¡Hola! Dejen de ver su que hacen ¡No, amigo! ¡Ahora le toca el chido y cómo se acerca el equipo! ¡Bueno, por gracia! ¡No, no! ¡Adiós! ¡¿Qué? ¡Se acercaron! ¡Ah, no manches, güey! ¡Ah, aparezco aquí! ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios! ¡No manches, güey! ¡Desde el día de hoy soy creyente! ¡Mátalo, Dani! ¡Mátalo, no! ¡Bueno! ¡Sigo yo! ¡No, no! ¡Tú no sigues, viejito! ¡Tú no sigues! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡A huevo! ¡Algo tramposo, güey! ¡No hice! ¡A ver, a ver! ¡Adiós, Dani! Ok, y ya no me meto yo ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No! ¡Es que, amigo! ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¿Cómo lo puedo hacer así? ¡Alito, abuelo, güey! ¡Iba a llegar yo! ¡Pero no me voy a golpearlo! Entonces, ahora le toca a Silvio, amigo ¿Por qué nos cambiaron de lugar? ¿Por qué pasa eso? ¡Adiós, imbéciles! ¿Cómo que...? ¡Champoso! ¡No, manches! ¡Te vas a chocar ahí! ¡No, ese perro silo cruzó! ¡Adiós, imbéciles! ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡Champoso, no regresas! ¡No me vuelve! ¡Que lo regresas! ¡Que lo regresas! ¡Vito! Ahorita tú lo tienes que superar ¡Dale, confío, confío! ¡Dale, viejo! ¡No, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Hola, Dani! ¡Hola, bro! ¿Cuánto tiempo? Los amigos se quedan juntos ¡A la gente por siempre! ¡No te pongo con mucho gusto! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Viejo, Dani! ¡El abuelo llegó! ¡No, el abuelo casi llega! ¡Casito, eh! ¡No, ma! Es que, amiga, así va a estar fácil ¡La, Dani! ¡No mames! ¡Sí, Dios! ¡Que vengo, tío, vengo! ¡Basta, viejito! ¡El viejito ya va a cruzar, sí o sí! ¡Ya se metió! ¡Ojo! ¡Empújame, abuelo! ¡No mames! ¡No mames! Igual que yo, amigo, igual que yo ¡Que regresó bien! No les saben, tienen que pegarse de manera angular Mira, así es como deben de pegar ¡Tienen de pegarle así, chica! Bueno ¡Hace un tansia! ¡No, me regresó! ¡Despito! ¡Ok! ¡No me ha chafado! ¿Lo va a hacer? ¡Loco, que lo logra! Bueno, para que así me empujo ahorita No, 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 yo no te voy a empujar No más, loco, casi lo cruza ¡Vijito! ¡Tienes una pequeña oportunidad para darle! Se lo devolvió ahorita, ¿no? Todo estaba calculado, chavales ¿Vieron? Ahora sí quedé alineadito ¡Casi se queda alineado, loco! ¡Estás muy re mal! Ahora voy yo ¡No, señor, es la afición! ¡Por favor, que cru... No, 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 otra vez Bueno Amigo ¡Y me va a regresar! ¿Por qué? ¿Por qué me regresa, amigo? ¡Sigo avanzando! Tengo una teoría De que si le doy por aquí Por este angulito Voy a llegar ¡No! ¡Así, what? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, igualito a nosotros, amigo Amigo, tenemos que hacer las cosas ¡Ya gana, chivio! ¡Ya te va a tocar! ¡Dale, dale, dale tú! Amigo ¡Es que... ¡Ojito! ¡Ojito, soy un pro! ¡Ya se cayó! A ver, mijito ¡Cruzala! ¡Cruzala, cruzala, cruzala! ¡Biensoce, señores! ¡No, vuelo, 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 vuelo! ¡No, ma! ¡Hala! ¡Chumpiendo! ¡Hala! ¡Oh, peor explosivo! ¿A qué, qué? ¡Esa por ustedes, viejito! ¡Fua! ¡Turbo! ¡Ojo! ¡No! ¡Amigo! ¡Adiós! ¡Amigo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Mira! ¡Bueno! No, al final no ¡Ah! ¡La marea, la marea! ¡No, no, no! Es que el cubito no tenía que salir a ver, chivo ¡Ese ya nos decía! ¡Ya, por favor, así! ¡Pro, pro, pro, pro! ¡Modo pro! A ver... Creo que ahí... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡A huevo! ¡Ok, viejo! ¡Ah, me puso aquí! ¿Cómo? Viejito, yo sé que tú eres bueno, por favor ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Lo dices! A ver, voy, 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 voy No sé cómo lo dice, viejito, pero... ¡Turbo, turbo, 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 turbo! ¡No, amigo! ¡Mi hoyito! Bueno, creo que ya voy a ganar ¡No pude cruzar! A ver... ¡¿Puedo, dame?! ¡Sí crucé! ¡What?! ¡Ay, ya estaba por tirar! ¡No mames! ¡Amigo, sí, crucé, sí, crucé! ¡Gracias! ¡Más chido! ¡Ah, te cruzale, 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 padrino! ¡No hay problema! No alcanzo a ver la bala de esta Yo confío en que lo vas a usar Yo espero que así ¡Ahí está! ¡A la primera! Es que así ya estaba más fácil Ahora, si yo pego así ¡A que te lo he pegado con el rey! ¡Me caí! ¡Cruzó! ¡Oh, muy buena! Amigos, somos muy mancos ¡Guáchense! Así es como deben de aprender, maestros Mira, aquí tengo enseñado, mijito ¡Oh! ¡Te enseño! ¡What the fuck! ¿Amigo? ¿Hola? ¿Hola? ¿El más cruel? ¡Cópiale, cópiale, cópiale! A ver, chido ¡Cópiale, cópiale! ¡Dale, dale! ¡Que le dé chido, que le dé chido! ¡Sale igual, amigo! ¡Sale igual! Casi, 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 casi ¡Sale igual! ¡Pero! ¡Pancra la puede recuperar, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Después que se estacione ¡Ahí está! ¡Pas tú, Pancra! ¡Yo confío en ti! ¡Yo confío en ti! ¡Ah, huevo! ¡Madre, huevo! ¡Ah, huevo! Es que no le diste con pasión Ay, no, Dani, por favor No me, no me des Lo siento, viejito Sabido, sonríe ¡Hijo de vos! Gracias Yo estoy viendo la meta Allá adelante No sé ustedes No, no, chido, chido Yo confío en ti Yo confío Tú ingéñatelas Piensa, mentalízate Cómo vas a poder ganarnos Te veo Te visualizo, papi ¿Vas a cruzar por ahí O vas a cruzar por otro lado? Bueno ¡A la vale! ¡A la vale! Ya sabemos que esa visualización Es medio mala ¡Vancra! Visualízate tú Tú estás al frente mío Tú sí puedes cruzar Se va a morir ¡Mierda! ¿What? No Y sigue enfrente mío A no ser Regresa conmigo Bueno ¡Ah, no les van a faltar, chavales! Bueno Así se hace Grítalo, campeona ¡Diesgraciado! ¡No me ves aquí! ¡Acajame la mano! ¡Ay, ahora me parece! ¡A la vale! Yo sé que lo pongo conmigo ¡No, ojo! ¡Ojito! ¡Ojito a lo mejor! ¡No, dame tu doble! ¡Y no puedes! ¡Ay, usó doble golpe! ¡No, por eso utilicé los dos! ¡Utilicé los dos! ¡Cuánto pusito! Voy ahora yo, ¿verdad? Utiliza, utiliza los dos, utiliza los dos, chivio Yo único en los dos puede cruzar ¡No mames! Bueno, páncreas tiene los dos, tiene los dos tu páncreas Vamos, yo confío en tú, bro ¡Chinga, no más! ¿Vos, Dani? Hola, Dani Hola, bro ¿Cómo andamos? Mira Por favor, ya cruza Bueno Soy yo Me llora para ¡No mames! No vamos a poder pasar Viejo Confío en tienes la casa ¡Tienes otro! ¡Tienes otro! ¡Tienes otro! ¡Tienes otro! ¡Oy! Se va a morir ¡Otra, ¿vos disto utilizando dos? ¡Sí me muero! Mira, mira, mira Ahí voy yo Buen tiro, soy Dani Buen tiro ¡Más, más, 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 chivio! Jamás no vamos a poder cruzar, amigo ¡Ojo! ¡Mi momento he llegado! ¡Turun, tururú! ¿Quién tiene su doble golpe? ¡Y ahora sí se le viene a la primera! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Chica, chumándome! ¡No, chica! ¡Ya vámonos, viejo de aquí! ¡Vámonos a la madre! ¡No, ya no tengo golpe! Amigos, amigos, sin usar el doble adelante ya ¡No, ya perdí todos mis golpes! ¡No, la cajeteamos! Amigos, ahora me toca el manco Pero miren, guache, es eso Le damos con un poquito de rebote Un poquito de rebote Y le damos a nuestros inicios Buenas tardes, amigos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Todo bien fresco! Muchas gracias ¿Cómo estás tú, chivio? ¡Ay, amigo! Piénsala, analízala, bro ¿Tú sabes qué vas a poder? Suavecita, amiga Suavecita, amiga Suavecita, bien hecho, bien hecho, reina Y si no, el viejito nos va a poder pegar Y nos va a reventar el de gracio Cuando quieras, pan gracio ¿Qué pasó? ¿Por qué no te exploté? Tampoco Me pregunto yo Yo creía que empujarás Usas hacks, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser así? Mira, mira Rebote Un poquitito de rebote, maestro Hola, Tari Hola, amigos ¿Cómo andamos? Otra vez de regreso Vamos, chivio Muy peligroso Muy bien todavía Bueno, vamos a ir tranquilito por aquí Ojo No te caigas Ahí Bueno, estoy Decente, decente Decente La estás haciendo bien La estás haciendo bien, bro Pancra Yo confío en vos, Emanu Yo confío en vos Hola, mamá ¡Hijo de la freca! Hola Oye, ¿cómo te explico que aquí sí o sí tenemos que dar doble tiro, eh? Ah, pues si no, le damos, le damos Bueno, pues hay que darle, hay que darle, sí A ver Aquí hay que darle al globo y el globo te resete el tiro Ok, ahí voy Bueno Ahí está, ahí está, huevo Sincronización Bújame Pero bien No mames Ahí voy, ahí les voy, chicas Bueno, amigos, ya no Ya no es divertido Regresa al inicio ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo no me toques, please Please, es Gracias Bueno, no te toques Ahora voy Ahora voy yo ¡Ah! ¡Yo! ¡No! ¡El otro se puede traer! ¡Fuu! ¡No manches! Le pegué mal ¿O no? ¿O sí? Ya te... Adiós Adiós, amigos Otra vez me están arrastrando ¡Dale, chido! ¡Oh, lo madre! ¡Oh, lo madre! ¡Oh, lo madre! ¡Bueno! Le está andando mal ¡Vejito! ¡Concentra tu fe en chú! ¡Concentra tu fe en chú! ¡Oh, lo madre! ¡What the fuck con el... Bueno ¡El viejo la tenía! ¡El viejo la tenía! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿Cómo andan? ¡What the fuck con el Dani! ¡Empújala, bueno! ¡Nice! Y a mí no me empujan, güey ¡Qué pedo! ¡Y voy a quedar enfrente! ¡Otra vez! ¡Otos se queda aquí enfrente! A ver, ¿cómo vas a empujar, chido? ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Ay, ay! Yo se lo pague, chido ¡Oh, pues funcionó! ¿What? No funcionó Bueno, pero vas a quedarte del otro lado Amigo, no Eso es trampa Ahí voy Ese portal es trampa Ese portal es trampa Pero olvido ¡Oh! ¿Qué? Es que era bueno tramposo Vas, Dani Ahí voy, ahí voy ¡Nai, oh, hi, oh, onichi! ¡Fuera! Espérate, espérate ¡Ah! ¡Chichilio, tú vas! ¡Ojo! ¡Ojo que lo logra! ¡No, no llegué! Es que ni con el do... Ni con doble golpecito, viejito Si los doble al viejito Es que me estorbas, güey ¡Aguento! Ah, no te preocupes, amiga Ya me cambio de lugar Mira, hacemos un poquitito de esto Un poquitito de esto ¡Y ya me fui! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, ya iba a darle! ¡Hijo de la madre! ¡What! ¿Qué haces? ¡Ojo, viejo! ¡Ojo, viejo! Espérate, tengo una idea Fue mapa, bro Está muy bueno, mira ¡Viejo, ¿por qué me estás pegando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es desgraciado! Y así todos nos vamos a estar empujando ¡Iclotando! ¡Ya, gasté mi tiro! ¡Ya! ¡Adiós! ¿Te imaginas que a la primera lo lograron? ¡No, mami! ¡Casi! ¡El otro lado está entregarriendo con sus tiros! ¡What the fuck! ¿Qué? ¡A mi hijo! ¡A mi hijo no le tocaba! ¡No le tocaba, viejo! ¡Ya, ya, amigo! ¡No tienes tiros, amigo! ¡No tienes tiros, ya! ¡No! ¡Omigo! ¡Omigo! Yo no sé cómo nunca lo lograron Como yo, una bestia Espérate ¡Ah, no! ¡Es que eres tramposo! ¡No, ya me caí! ¡Muy tramposo! ¡Es que cómo cruzó! Nada, lo importante es que la amistad es lo mejor, chavales ¡Sí! ¡Cállate! ¡No te tan arroñas! Y ahora sí, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Chao, chao!